Muy buenos días chicos y chicas de los décimos grados del turno matutino y despatino en esta mañana maravillosa que EOA nos ha regalado. Espero que estén en su casita, tranquilitos, ¿verdad? Y tomando las medidas necesarias para mantenerse sanos. En esta mañana les voy a explicar la guía número 6 que se trata de dos temas, la vitamina y los ácidos nucleicos. Dice que las vitaminas son suministradas en la alimentación. En la guía dicen que ustedes van a realizar, ¿verdad? Son como 9 vitaminas, 10 y ustedes ahí van a trabajar de la siguiente manera. Dice que van a ubicar la estructura de la vitamina 2, un ejemplo, la función y si carecemos de esa vitamina, ¿qué tipo de enfermedad nos provoca? Además de eso van a dibujar dos alimentos en que se encuentra la vitamina. Lo más importante de las vitaminas es que nosotros las podamos ingerir mediante los alimentos, lo más importante. Pero sí, nosotros vamos del médico y nos receta vitamina, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos que suministrar las vitaminas, ¿verdad? Cuando usted se inyecta la vitamina B12, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se la inyectó, le mandó el doctor, pero al ratito usted va al baño, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestro organismo no lo necesita? Lo sacamos mediante la orina. Por lo tanto, nosotros dicen que lo más ideal es que lo obtengamos de los alimentos, de los frutos verdes, de las, lo que son, ¿verdad? Hortaliza, lo que son las, lo que son los alimentos como las carnes, el pescado, la leche, la mantequilla, etc. La carencia de las vitaminas nos puede provocar enfermedad. En el ejemplo, chicos, de la guía número 6 les escribí lo que es la vitamina K. Si nosotros carecemos de la vitamina K, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice que nos podemos, ¿verdad? No se nos van a cerrar las heridas, vamos a tener problemas de hemorragia. Porque la vitamina K, toditas son importantes, pero dentro de la vitamina K, dice que ella es la que nos permite que nuestra sangre se coagule. Y cuando nosotros nos hacemos una herida, chicos, se seca, ¿verdad? Y va formando la parte de la sangre coagulada, va cerrando y va formando una capita, a la que nosotros le llamamos cascaroncito. No lo rascamos, que se caiga solito y después, ¿verdad? Tenemos la piel y al final, ¿verdad? La piel blanquita, pero al final va a unirse con la parte de la pigmentación de nuestra piel, chicos. Espero, ¿verdad? Que ustedes lo hagan mucho mejor del modelo que tengo acá. Eso lo van a tener la guía 6, junto con el tema que se llama los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Los nucleótidos dicen que son macromoléculas formadas por tres estructuras, el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Dentro de las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, dicen que están divididos en solo dos partes, que son los nucleócidos que forman, están formados por el azúcar y también esto lo hacen en la unión de un enlace nitrogenado. Los nucleótidos dicen que son parte del producto de la esterificación del azúcar. ¿Qué quiere decir esterificación? Como el caramelo, cuando está fundido, ¿verdad? Aquel caramelito que los comemos sabroso, eso quiere decir esterificación, ¿verdad? Entonces veamos, dice que los ácidos nucleicos se clasifican en dos, que ustedes ya son conocidos por ustedes. El ARN, que quiere decir ácido ribonucleico, y el ADN, que es el ácido de exocirribonucleico. Estos están formados por azúcar. Dicen que el ARN está formado por la ribosa, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5. ¿Y cuál es la función del ARN, chicos? La biosíntesis de las proteínas. Y el ADN está constituido por la de exocirribosa, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5. El ADN es el encargado, el portador del material genético, chicos. Quiero decirles algo muy importante. Acuérdense de cuando trabajamos con el origen de la vida, los científicos, ¿verdad? Que decían que primero era el ADN y que después se dio el ARN. Pero tiene que haber primero ARN para que se dé el ADN. Porque el ARN es el que se encarga de la biosíntesis de las proteínas para que pueda darse el ADN, que es el portador del material genético. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Pórtense bien.